Excelentísimos señores presidentes de la Comunidad Andina, Janine Áñez de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Lenín Moreno de Ecuador, Martín Vizcarra de Perú, señor presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, señoras y señores cancilleres de los países miembros de la CAN, señores ministros de Comercio Exterior, señores embajadores, ciudadanas y ciudadanos andinos. Agradezco enormemente por estar reunidos esta mañana en medio de las actuales y difíciles circunstancias que vive el planeta y nuestra región, lo cual demuestra su firme compromiso con la comunidad andina, organismo líder de integración y hoy por hoy el más sólido de América Latina. Que trabaja desde hace 51 años por mejorar la calidad de vida de nuestros 111 millones de ciudadanos. Su incondicional apoyo al proceso de integración andino y a mi gestión nos ha permitido durante los últimos 18 meses, desde que asumí la Secretaría por voluntad de ustedes, contar hoy con las recientemente, en pocos minutos, aprobadas 26 nuevas decisiones en asuntos como facilitación de comercio, regímenes aduaneros, transporte de mercancías por carretera, zonas francas, sistema andino de calidad, creación del Observatorio Andino encargado de la gestión de información oficial del Mercurio, digitalización de certificados de origen y en materia de telecomunicaciones y acción concreta de nuestra agenda digital, a que ustedes me permitieron aprobar el año pasado, la norma que elimina gradualmente los costos del roaming internacional, a la cual han hecho ustedes referencia esta mañana, señores Presidentes, entre nuestros cuatro países y que el próximo 19 de julio entrará en aplicación para que a partir del año 2022 no haya ninguna tarifa o recargo adicional por este servicio. Esto representa un beneficio directo, digámoslo coloquialmente al bolsillo de todos los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Hace minutos, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se informa a piada con los representantes titulares de la Comisión, aprobó la Guía de la Coordinación de Asistencia Humanitaria entre los países miembros, herramienta que facilitará la coordinación conjunta de la asistencia humanitaria ante la ocurrencia de una emergencia o un desastre en la región andina. También fue aprobada hoy la decisión sobre la protección de recuperación de bienes de patrimonio cultural, norma que fortalece los sistemas de control en cuanto a la importación y exportación de valiosos bienes para evitar el ingreso y la salida ilegal del patrimonio de nuestros países. El CARRE ampliado adoptó la decisión sobre el otorgamiento del estatus de observador de la comunidad andina al reino de Marruecos, lo cual estoy seguro contribuirá al fortalecimiento de las relaciones recíprocas mediante el desarrollo del diálogo político y la intensificación de la cooperación. En este año y medio de gestión, la comunidad andina se ha fortalecido mostrándose más activa, vigorosa, ágil, moderna, con resultados concretos, acercándose al ciudadano, abriendo sus puertas al sector productivo, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los estudiantes universitarios y, por supuesto, a las nuevas generaciones andinas. Trabajamos en la actualización de nuestras normas y aplicando la transformación digital de forma transversal en todas nuestras actividades, enfocados en lograr la implementación de sistemas enmarcados en lo que en el mayo del año pasado nos comprometimos, la cuarta revolución industrial. Aplicada en los diferentes ámbitos de acción, como el acceso a los mercados, o a la sanidad agropecuaria, con acciones para el control, contención y mitigación del fusario, actualmente controlado por acertadas políticas de la CAN. En temas como transporte y calidad, como interconexión con telecomunicaciones, promoción comercial, MIPIMES, servicios e inversiones, migraciones, seguridad social, propiedad intelectual, prevención de desastres, minería ilegal, estadística, cooperación y participación social y cultura. Venimos, señores presidentes, cumpliendo una intensa agenda de trabajo en permanente coordinación con todos los países miembros. Las instituciones que integran el sistema andino de la CAN, como el Tribunal de Justicia, como la Universidad Andina Simón Bolívar, como el Parlamento Andino, como el ORAS, y también con los embajadores andinos en los cuatro países. Asimismo, ejerciendo una labor de diplomacia activa, la Secretaría ha suscrito acuerdos con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Secretaría de Integración Centroamericana, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el Comité Permanente del CONOSUR, la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, el Instituto Universitario Europeo, e importantes instituciones internacionales con quienes ya trabajamos conjuntamente. Hemos fortalecido el relacionamiento de nuestro organismo con el Banco Mundial, con la Unión Europea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco de Desarrollo de América Latina y los países de Uruguay, con quienes estamos próximos a suscribir un programa de cooperación que dará prioridad al trabajo conjunto en temas de competencia, medidas antimonopolio, capacitación e intercambio de experiencias. Gracias a nuestra política de visibilización, cada vez más ciudadanos andinos no solamente reconocen la existencia de la comunidad, sino los logros para su bienestar. Trabajamos en la hoja de ruta trazada en la Declaración Presidencial de Lima, suscrita el 26 de mayo del año pasado, orientando nuestros esfuerzos a la implementación de la Agenda Digital Andina, avanzando hacia la plena interconexión energética entre los países andinos más Chile, fortaleciendo las políticas que garanticen la libertad o la libre movilidad de las personas, la zona de libre comercio, simplificando y digitalizando procesos y apoyando las MIPIMES andinas, que es la gran fuerza productiva de la CAN. Esta es la estructura vital, las MIPIMES, que está siendo apoyada, estimulada y protegida, pues son las propulsoras de la recuperación de nuestras economías, que se traduce en estabilidad social y ustedes hoy lo han mencionado. Igualmente, la Secretaría cuenta con una estrategia de seguridad vial que apunta a prevenir accidentes de tránsito, salvar vidas en la comunidad andina, y en la promoción de igualdad de género, prioridades en las que desarrollamos un convenio con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, a esto se suman las acciones que pronto realizaremos para impulsar una participación más activa con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hoy, en este vigésimo encuentro presidencial, quiero expresar mi personal agradecimiento y el de la institución al Estado Plurinacional de Bolivia, que hoy culmina la presidencia pro-témpore, a la presidenta Yanine Áñez, a la canciller Karen Longarín y a la viceministra de Comercio, Claribel Aparicio, por su valioso e importante impulso al trabajo conjunto que permitió la adopción de normas supranacionales en diversos temas. El año pasado, como usted lo ha dicho, presidenta, se llevó a cabo el encuentro del sistema andino de integración después de 19 años de reactivación del Consejo Consultivo Andino también, la macro rueda de negocios en La Paz y el desarrollo de innumerables y masivas conferencias internacionales realizadas, ahora recuerdo, los departamentos de Beni, en Tarija, en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, y recientemente encuentros con el sector empresarial y la primera gran convocatoria para la concreción de la política de género con eventos que hemos logrado citar virtualmente a miles de ciudadanas andinas como mensaje y acciones multiplicadoras que permitirán a la CAN contar con una política que implique el cierre de brechas de género en la región. Como secretario general, ciudadano andino, y especialmente como colombiano, representa para mí un gran honor dar la bienvenida a la República de Colombia, mi patria, que hoy asume la presidencia pro-temporo de la CAN para el periodo 2020-2021 en medio de un escenario inédito en el mundo. Los andinos somos fuertes, perseverantes, somos recios, crecemos ante la adversidad, sabemos librar batallas, basta recordar la época y la épica de la histórica gesta libertadora. Usted hoy está allí, presidente Duque, en esa casa del libertador. Virtudes que nos permiten con fortaleza enfrentar las vicisitudes actuales. Hoy emulamos la grandeza de los aymaras, los quechuas, los muiscas, los quitus y los incas. Esa es la raza andina, la que hoy convierte la crisis en una gran oportunidad y que estoy seguro, bajo su liderazgo, será determinante, señor presidente Duque, porque usted es un ejemplo de ella, su talante, su inteligencia, su carisma, pero por sobre todo su permanente capacidad de entrega por el bien de los colombianos, su lucha sin límite por lograr el bienestar de la sociedad, así lo indican. Todo esto nos permitirá tonificarnos como bloque, asumiendo un rol protagónico en la región y ante la comunidad internacional, que es preocupación primaria de ustedes y expresada al unison, donde es usted sobresaliente, presidente Duque, y goza de alto reconocimiento. Hoy, ante la cual coyuntura que vivimos, el trabajo conjunto por el camino de la integración no se ha detenido. Desde que se inició la emergencia, expresamos nuestro total respaldo a las acciones que cada uno de sus gobiernos implementa. Hoy, les reitero, la disponibilidad absoluta de la Secretaría General. Es mi deber, es mi obligación. En medio del confinamiento y utilizando las TIC, la CAN aprobó decisiones para facilitar el comercio intracomunitario, promoviendo la digitalización de procedimientos, disminuyendo costos y tiempos operacionales en el proceso de exportación. Además, están vigentes medidas de prevención sanitaria para operaciones de tránsito aduanero que evitan el contacto físico y el manejo de documentos y la propagación del virus en los pasos de frontera. Así mismo, se ha establecido un protocolo para evitar el riesgo de contagio en las zonas rurales de la región, producto de un trabajo conjunto con el OIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur para 575 millones de ciudadanos de 18 países. Venimos desarrollando un programa de capacitación virtual para las MIPIMES que representan el 90% de las empresas de la CAN y que generan el 60% del empleo nuestro. Estamos próximos a iniciar un programa de prácticas profesionales virtuales a lo cual se suma el diario intercambio de información entre nuestros comités, nuestros grupos de trabajo y los diversos ámbitos de acción. Pero, además, para la etapa posterior al COVID-19, tenemos preparada una agenda que será puesta a consideración del Consejo Presidencial de ser necesario y del CAMPRE de ser pertinente para lograr la reactivación, diversificación y recuperación de mercados para las exportaciones a través del e-commerce, de las ruedas de negocios virtuales, como la que llevaremos a cabo en reemplazo de la presencial que hemos tenido que cancelar y que se iba a realizar en la ciudad de Guayaquil, el impulso a la construcción de cadenas regionales de valor, el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico y avanzar en la digitalización y automatización de nuestros procesos productivos y la activación del transporte fronterizo. Presidente, prevención y acción es un escenario propicio para que los colombianos se enteren de estos hechos y conozcan nuestra estrategia. Señores jefes de Estado, la CAN está lista. Ya hemos encarado los desafíos de la transformación digital en la economía, la educación, el trabajo y la sociedad. Presidente Duque, hoy usted asume la presidencia pro-témpore de la CAN y por ello permítame plantearle tres retos, por supuesto, extensivos a nuestros cuatro jefes de Estado. Primero, lograr la actualización normativa de nuestras decisiones. Esto con el propósito de tener coherencia entre los requerimientos actuales de los mercados y la sociedad en un mundo de cambios vertiginosos, por ejemplo en asuntos como el teletrabajo, creando una frontera entre lo laboral y la familia, básicas normas para el nuevo modelo educativo, capacitar para aprender y no para enseñar, o los nuevos usos y costumbres comerciales. Segundo, diseñar la estrategia para convertir la CAN en despensa alimentaria del planeta. La atención recibida por la coyuntura que hoy vivimos nos obliga a trabajar conjuntamente, mucho más integrados, más solidarios para potenciar de esta manera nuestras capacidades en el mercado global. Para esto será fundamental poner en marcha la Carta Ambiental Andina, como lo señaló usted en el homenaje de febrero pasado y hoy ha hecho, desde luego, recordación. Su gobierno tuvo ese gesto de rendirle a la comunidad andina en su momento la conmemoración de los primeros 50 años, donde además propuso avanzar hacia una economía circular. Todo esto para construir una mejor competitividad regional. Y tercero, señor presidente, señores jefes de Estado, convocar a una cumbre de organismos de integración de América Latina, desde antes de la crisis lo venía impulsando, ahora con mayor razón se hace imprescindible elaborar una estrategia conjunta, pos-pandemia llamémoslo, en la certeza de encontrar un común denominador que nos permita evitar duplicidad funcional, reducir costos institucionales y evitar paralelismo misional. En la pasada cumbre afirmé, hoy izamos cuatro banderas, esperamos que pronto, muy pronto, sean más en torno a la bandera del Inmaculado Blanco con el camino bordado de hilos de oro que significa la prosperidad y la real integración. Pues hoy, con Alboroso, registramos la eventual y esperanzadora vuelta de Venezuela a la comunidad andina. Presidente Juan Guaidó, en sus manos está la decisión de devolverle los beneficios al pueblo venezolano y desde luego del beneplácito de ustedes, señores jefes de Estado. Por nuestra parte, estamos preparados, no solo para reinstalar la bandera de Venezuela como símbolo de su retorno, sino fundamentalmente para instrumentar la institucionalidad y la preparación de las normas que nos permitan la asunción plena de sus derechos, lastimosa, censurable e inentendiblemente perdidos. Señor Presidente, deseo que pronto Venezuela recupere el cauce de la democracia y el respeto de las libertades. Nosotros contribuiremos a la recuperación económica. Acá posee la idoneidad para hacerlo y de esta manera ayudar para que el postulado de nuestros fundadores tenga vigencia en la tierra que vio naciera libertador. Estabilidad social, calidad de vida para todos los ciudadanos andinos, incluidos los venezolanos. Doy la bienvenida al Reino de Marruecos, desde hoy país observador de la comunidad andina, como lo es también España, así mismo Argentina, Brasil, Chile y Paraguay como países asociados. Estoy convencido y ratifico que ustedes, como hermanos que somos, por el buen camino de la integración y en estos nuevos tiempos en que ha llegado el momento de fortalecer la regionalización, los países de la CAN podremos afrontar juntos el nuevo orden del mundo. Permítanme, para terminar, hacerlo con una reflexión. Lo que hoy nos ocurre es responsabilidad de todos. La tecnología y el medio ambiente son dos campos vitales del ser humano, cuya transversalidad es evidente. Por eso, la tecnología debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Teníamos el planeta a nuestro servicio, ahora debemos estar al servicio del planeta. Muchas gracias. 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 Gracias.